El Casi Ángeles 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 Y tal vez llegue a ser algo parecido a un ser humano Hay poco tiempo, señor ¿Comenzamos? Sí, sí, sí Sí, tira Oh, flaquito Chiquitito, demasiado Malnutrida, pobre solcito ¡Qué lindo pelito tenés vos! En Casi Ángeles Interpreté a Mar En principio es una huérfana Con un pasado muy oscuro Muy sola Desde muy chiquita Y así fue creciendo Hasta que un día La descubre Don Barto En un reformatorio Junto con Justina La ven en una situación peleando Y ahí los dos se miran Y dicen Este es para nosotros Porque nos sirve para robar Que era lo que ellos Para lo que ellos agarraban chicos de la calle ¡No me la van! ¡Vamos! ¿Qué es esto? Escuchame bien A mí nadie me empuja ¿Escuchaste? Esa Esa es nuestra chica ¿Estas quiénes son? Tu nueva familia, querida Tu nueva familia Y me descubrieron así Y me sacan de ese reformatorio Y me llevan a la mansión Donde estaban ya los chicos Los personajes de Tacho Tiago, que era el hijo de Don Barto Jazmín Rama Y a Lely Que era una chiquitita hermanita de Rama ¡Vamos a esta placa Como una beluga, querida! Tomá un poco de sol, che ¿Para qué te doy un día de descanso? Esto no le puedo dar a mis invitados Está reseco A la cocina solo se puede entrar En horas de comer O si te toca cocinar Claro está No te arriesgues A romper ni una regla ¿Está claro? Ah, arriba Nunca Zona prohibida para vos Andando No te dejes amedrentar por Justin Parece rígida Pero en el fondo Es un dulce de arándanos Pimposo Unas pocas reglas Para una sana convivencia Respetando a los demás Me respeto a mí mismo ¿No es súper divertida esta casa? ¿Cómo era tu nombre? Marianela Mar ¿Comiste? Los chicos ¿Dónde están los chicos? Llévalo Llévalo a que conozcas los chicos Ah, lo vas a amar No sabés lo que son Son Hiper Tenés una mirada muy dulce Dulce Eh, tranquila ¿A qué estás a salvo? Ya te sacamos del horror En el que estabas Ellos hacen como que es una Un lugar de beneficencia Para los niños Y sin embargo Ellos los mandan a robar por algo ¿A qué es? ¿A qué estoy? ¿Qué es ese criterio? Llévi vino por acá Pero si estaba con ustedes ¿Dónde está tu hermana? Estábamos en el diómen Jotraba ¡Shh! ¡A callar! ¿Aquí está la nueva? ¡Shh! Está buena, ¿eh? ¡Ay, ya se me ha pasado! ¿Qué pasó? Estábamos en un zilco ¿Y? ¿Qué hicieron? Quiero la verdad ¿Qué hicieron? Robamos ¿Buena cantidad? ¿Y qué pasó entonces? Y un tipo se avivó Sí Gritó y se armó bardo Después una minita salió a defender a Lely Y nosotros rasgamos Pero ella no sé Salen ya a buscarla ¿Qué quieren? Que hable y nos denuncie a todos ¿Eso quieren? ¡Eso quieren! ¡Ya! ¡Ven! En realidad los empieza a explotar Nos hace Nos hace trabajar de manera ilegal Nos obliga a robar A cometer ilícitos Él le había hecho un taller Que había que hacer muñecas Hacíamos nosotros Y también nos hacía robar Entonces armaba planes Y nosotros teníamos que ir robar Y ahí por ahí sacábamos el porcentaje Entonces él nos daba a comer Nos alojaba ahí y todo Y nosotros era como que laburábamos para él Pero nos trataba mal ¡Espere! ¡Aquí no sé! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Soy ciego! ¿No ves? No, disculpá ¿No me relato un poco ¿Qué está pasando en la pista? No La pista se está Gracias, señora Gracias ¡Mirá! 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 A ver, éramos esclavos de él Había que robar Porque él que decía ¿Cuándo hay que robar Y cuándo no? ¿Cómo? Eh, muchas gracias No, por favor Gracias Bueno, 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 bueno Bueno, pimposito Bueno, bueno, bueno Que el señor embajador Se tiene que ir, ¿eh? Vamos, vamos Muchísimas gracias Lo acompaño Y había que hacer muñecas En un taller que hizo Que nos esclavizaba Nos hacía laburar Diez horas por día ¿Y Rama? Y yo la busco Sí Yo podría ir al baño Porque me parece que la comida Ayer me... Sin detalles Vas y venís Dos minutos ¿Qué vamos a hacer acá? ¿Vamos a trabajar? ¡A callar! Hay mucha cotorra rebelde En este zoológico ¡Sit! ¡Atención! Necesitamos una réplica exacta De la emperatriz Sadako ¿Sí? Empiezan por el molde Ojo vos Con esos dedos de chorizo Que tenés Que se dedique a la porcelana Y de los negocios De don Bartolomé Silencio Tumba ¿Estamos? ¡Trabajen! Digo Diviértanse Como niños ¿Qué hay que hacer? ¿No lo sabés todavía? Hacemos copias truchas De juguetes caros Vos vas a hacer la porcelana Es una mezcla de artilla blanca Y vidrio granulado Después las llevas al horno ¿Está bien? ¿Está bien? Sí ¡Tormento! Eso se merecen estos diablos, señor Yo le juro a don Bartolomé No sé cómo se pudieron escapar Si se habrán podido rejar Por mi culpa Por mi culpa Por mi grandísima culpa Le juro que no va a volver a ocurrir, señor ¿Eh? ¿Los trae para acá? Muy bien Voy a preparar un correctivo ¡Arriba! Así que hubo Fuga Se escaparon como ratas Nombres Quiero nombres de los cómplices ¿Quién se rajó? Terminan esto después Ustedes dos Varones A baldear el patio Puerta trasera Vos A desmalesar el jardín Cha, 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 cha Y no nos daba nada En cambio ¿No era que... Bueno, tomá, ¿hiciste esto? Bueno, tomá Hoy no haces nada Hoy andás jugando Era todos los días Todos los días Todos los días Bien Bien A ver qué tenemos hoy Va, va, va ¡Ritmo! Lleca Lleca Lleca, Lleca, Lleca Por lo que pasó con Alelita Ya van a tener un correctivo ¿Querés agregar otro a tu lista? Perdón, no pude hacer nada más ¡Oh! Billetera de cuero Marrón Con apliques en crudo Y verde Que le robaste a un señor mayor De pantalones negros ¡Ah! ¿Viste que la tenías? Muy bien A ver Entre todos hicieron una suma de... ¡Ay! ¡Qué pobreza! ¡335! ¿Sí? El 10% para cada uno sería... ¡33! ¡33 con 50! Muy bien ¡Ahora! Con lo que pasó con Alelí Les voy a descontar 50 a cada uno Cosa que hace un total de 200 ¿Sí? O sea que ustedes Me están debiendo a mí 166 con 50 Que se les serán descontados De futuros trabajos ¡Gracias! ¡Pero nada! ¡A callar! Bueno, mi personaje era Rama Era un joven Que tenía una hermanita Que se llamaba Alelí Fueron abandonados por su mamá Que los dejó en la calle Se fue a vivir a Miami Bueno, un personaje que... Que sufrió mucho Pasó por muchas cosas Hasta que, bueno Bartolomé Lo metió en su fundación Supuestamente para cuidarlos A él y a su hermana Y lo que hacía era Los mandaba a robar Los maltrataban Andá a esconderte al parque Dale Porque cuando Tina se te lo que hicimos con Malvicha Acá, Dalso, acá Dale Va, 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 rápido Nosotros rejemos Porque si nos ve Tina Nos hace grito Vale ¿Qué hacen acá? ¿Qué dije yo? A cambiarse y a esperarme en la cocina ¿Sí? Sí ¿Dónde está la chiquitita? ¿Y la nueva? ¿Dónde está la nueva? Se escapó Y entonces la relación con los chicos Era horrible En el caso de Bartolomé Él los trataba más de De agarrar por un lado más paternal Mar, Pimposito Mi ángel caído del cielo Fue muy feo lo que le hiciste a mi mal Terrible, señor Y terrible debería ser el castigo No, Justin Que no trascienda Pero este Pimposo Me puede ¿Me puede? Estás creciendo algo torcidita, sí Pero escaparte así Como una ladrona de mí Yo que te abrí las puertas de mi hogar De mi corazón ¡Guay! ¿Por qué? ¿Te querés ir? ¿Sanguijuela bastarda? Hácelo de frente Acá no retenemos a nadie Decímelo, te puedo decir Eso sí Si te vas Tenés una enorme deuda con Don Bartolomé No te mando a la cárcel Justin Este capullito Necesita amor Libertad No rejas El portón está electrificado Nos dimos cuenta que si vos podías salir Alguien podía entrar Un horror, ¿no? Andá 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 a la calle Vos sabés lo que te espera Un frío más terrible que la muerte Y el hambre Vos sabés lo que es el hambre El hambre duele Se fue ¿Qué haces acá? ¿Y? ¿La encontraron? No, buscamos por todos lados Pero nada Estaba re buena Saber a la línea ¡Ey, gana! ¡Vá, gana! ¡Vá, gana! ¡Vá, gana! ¿Qué hacen? Estamos practicando técnicas nuevas Sí, la cariñosa se llama así Pimpollos Quiero que saquen a relucir sus mejores galas ¿Eh? Y que demuestren los buenos modales aprendidos aquí Hoy tenemos un invitado de honor para la comida de hoy ¿Eso quiere decir van a ver postres? Dependerá de cuántas palabras apropiadas digan Ya saben lo que les pasa a los que hablan de más Sí, don Bartolomé ¡Ah! Hay una mucama nueva No quiero que hablen con ella Déjenla trabajar ¿Está claro? Sí, don Bartolomé Los espero en la sala, Pimpollos Sí, don Bartolomé Sí, don Bartolomé Bien, hoy comemos postres ¡Shh! Que debe andar cerca todavía No me anotó cerca la bailarina de eso Bueno, te habrás enamorado de ella, ¿no? En el caso de Justina era mala Los maltrataba Los, este... Los ponía siempre en castigo Hay muchas cosas que vos no sabés Ejemplo Al cuarto del niño Tiago no se entra Puede haber muchas trampas en esta casa Pero hay una cosa a la que le tenés que temer más A mí Yo soy Justina García Implacable Rigurosa Yo no destripo Corto de raíz No, 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 por favor, no No, por favor, no Yo te pedí, por favor, que no entraras al cuarto del niño Ahora es tarde Tardísimo Rama Desde un principio Que se muestra como, como, como cuida a su hermana Y Más allá de que sea el hermano, padre Que presenta un montón de roles para, para ella Lo que, lo que busca es que no, no sufra Vamos a ir a buscar a Leli No aparece Checa le preguntó a los contactos si no la vieron Hasta que no aparezca no laburamos Ay, qué lindo Ay, esa solidaridad me mata Qué lindos valores Nunca los pierdan Que trabajen Yo me encargo de la nena Sí, señor Ya escucharon a don Bartolomé Él va a encontrar a la sanguijuela Porque ella tiene, obviamente, todo un tema con, con el abandono de, de nuestra madre Entonces lo que busca es, es protegerla Y, y cuidarla todo el tiempo Ah, ¿podemos hablar un minuto? ¿Me está buscando usted? Sí Eh, mirá Ya vos mucho no te conozco Pero, te quiero pedir algo Sí, mi amor, ¿qué pasó? Es por, por mi hermana, por la Leli Sí, la Leli, ¿qué pasó? Contame Eh, mucho que te puedo explicar Ella te quiere mucho a vos Sí, yo también le quiero mucho a ella Ella va muy bien a vos Sí Y vos ya le ayudaste una vez Sí, ayudé una vez, ¿qué pasa? ¿La volverías a ayudar? Sí ¿A qué? A estar sin mí Prométemelo ¿No te vas? ¿Dónde te vas? Por favor ¿Sí? Yo no quiero ir con vos, así veo a mamá No puedo salir, es peligroso Yo voy a volver con mamá, ¿sí? Confío en mí y en Ana ¿Y si no volvés? ¿Y me quedo sola acá? No, no La relación de Bartolomé con Justina Es una relación Casi enfermiza De una misma persona Una especie de blanco y negro De Dr. Jekyll y Mr. Hyde Esas personalidades que necesitan Que se necesitan, ¿no? Uno que haga el bueno Otro que haga el malo Y se van intercambiando ¡Tina! 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 ¡Sí, señor! Estaba leccionando a la nueva La letra con sangre entra Estamos en problemas, Tina Bauer trajo una mucama No me pude negar al pedido del arqueólogo No pude, no pude, no pude Pero qué incordio ¿Y cuál es el plan? ¿Que se quede? No, no ¡Fuori! Out, out, out ¿Desde cuándo nos interesa a la gente extraña en esta casa? Desde nunca ¡Ah, es peligroso, Tina! Es peligroso Quiero que la hagas trabajar a full Que no descanse Que no duerma Que no respire Tranquilo No lo va a resistir ¡Ah! Prepara el chiquitaje Quiero que hagan un musical de esos que a vos te gustan, ¿sí? Sí, señor Gracias, señor ¡Ah! La nueva ¿Qué hiciste con la nueva, chiste? Esa relación además éramos Tommy Daly Éramos terribles Hacíamos crapuladas Horribles, horribles Éramos realmente Una pareja terrible Estaba cuando la nena robó la billetera Bauer La vio ¿Vos me está diciendo que la mucama sabe algo que no tenía que saber? Ay, perdón, señor Averiguá ya mismo qué es lo que sabe Esos ojos, esa mirada Yo la conozco No me gusta La vi antes Sí, ni no seas exagerada No es más que una pobre con ojos de rico Es muy complejo, don Barto Porque tenía distintas maneras de atacar Ya sea de una manera más violenta Nos ponían en unos pupitres Y nos trababan las muñecas Y nos pegaba Ahora sí, señor Escalera servida Tome el asiento Las manos en los hongos, por favor ¡Acállate! Las manos en los pupitres Justina Sí, señor ¿Qué no me vas a hacer? ¡Acá ya dije! Diseño mío ¡Usted no llore! Lesson number one El tema de hoy es la deslealtad Se trata de una traición De un acto desagradecido Para quien no lo merece Y duele, che Y mucho Como cuando uno da afecto Cobijo Amparo Y nutrimiento Y recibe como premio Una apuñalada trapera Por la espalda O como cuando el perro Que uno despulgó Y alimentó Te muerde la mano Y hoy Dos perros me mordieron Con la complicidad De todas las jaurías Seguramente Yo no tuve nada que ver ¡Todos! Todos van a ser castigados Empezando por el cabecilla No, no Por favor ¡Ah! Me duele más a mí Que a ustedes, che Este remedio es antiquísimo Pero funciona No por el dolor que pasa Sino por la humillación Con estas cosas Que ustedes hacen Se humillan a ustedes mismos ¡Alelín! Tan chiquita Y tan desviada ¿Qué voy a hacer con vos? A ella no le hagan nada Fue mi culpa ¡Silencio usted! Don Bartolomé Sin pena ni culpa La letra con sangre Entra ¿Y si estoy equivocado, Tito? ¿Y si estoy haciendo mal? ¿Por qué? ¡Va! ¡Va! Mal, ¿cómo entras así? Perdón, es que pasó algo terrible Nagy me confunde con otra Y está con otra ¿Entendés? Pisa que soy yo Pero no soy yo Y le regalé un anillito a la muqui Acá Ahora no, mamá No, ahora sí Porque esto es súper grave ¡Híper stop! ¡Híper stop! Tin Señor Voy a ver a mi hijo Que reflexionen Señor, se reflexiona mejor con el estómago vacío Que no coman nunca más en su corta vida Tini Eso es un horror Yo que vos no lo haría ¡Pati! ¡Pati! ¡Me vas a apoyar un poco! ¡No, ahora no! ¡Por favor! Tu face Tu face es un horror ¡Un horror tu face! ¡Espérame, Bati! ¡Esperá! El dolor es sabio Y el hambre duele mucho Ergo El dolor Es un buen maestro Pese a que los chicos no quieren hacerlo Hacerlo ellos Tanto él como Justina Que es su asistente Los obligan mediante Distintos sistemas de tortura Psicológica y hasta física Porque muchas veces los golpea Tienen mil flores y piedras que cruzan A ver si entendés A ver si entendés Te quedo claro, Mar Todo esto es lo que se cuenta Esto es lo que se supone que pasa, ¿no? En el programa vemos, básicamente, toda la tortura psicológica de este personaje Hacia los niños Que no les queda otra que aceptar Porque si no, o pueden llegar a ir a parar a otros orfanatos, orfanatorios O quedar nuevamente en la calle ¿Ves el gordito que está ahí? Es el embajador de Capurtala Y tiene una gran sensibilidad por las chiquitas escuálidas ¿Dónde está la raquítica esa que parece salida de la National Geographic? No sé, señor La nueva se escapó y yo logré encontrarla El que sí llegó ¡La escuálida! ¡Quiero la escuálida! ¡La chiquitita esa! Señor ¿Cómo querés que lo sensibilice con tres matoncitos? Esto no es una fundación, es una fundición Señor Señorías, senadores En nombre de la fundación que presido Quiero agradecer profundamente la presencia del señor embajador Ustedes saben que estos ángeles crecen en sus nubes Gracias a los aportes de muchos de ustedes Recuerden que un niño con hambre Jamás va a aprender a escribir la palabra pan Tacho, creo que la característica principal es que es muy extrovertido Y piensa poco lo que hace Ahora Disculpe, nuestro padre embajado Somos los hijos de Mr. Meade Permiso, gracias Los hijos, yo a ustedes los conozco Mr. Meade es el embajador de Estados Unidos America Permiso, gracias Hay agentes del FBI por todos lados Mire para allá Mire a la puerta Lo pueden confundir con un terrorista Permiso Gracias Se deja llevar por lo que siente Eso hace que le pasan cosas muy divertidas Y terminan unos bolonquis bastante complicados, difíciles de resolver El gusto es mío El gusto es mío Soy Tacho, ¿vos? Marianela, no es que los barones no pueden estar en el cuarto de las mujeres Bueno, hay un montón de cosas que no se pueden hacer acá Pero ya te voy a ir mostrando mis trucos La situación en la fundación era complicada Porque por un lado Ellos eran explotados Y los hacían trabajar Los hacían robar Les hacían pasar un montón de situaciones Muy complicadas Un asalto de Malvicha Cadalzo El castigo de Justina va a ser cruel Desalmado Pará, pero le decimos la verdad Que fue la nueva Muy fácil Pegar la Malvicha Después irse Y nosotros nos tenemos que bancar esto Yo me como Esto no me importa nada Puedes decirlo Es que me maten No importa Justina nos va a moler Pero cuando se entere que metimos a Malvicha dentro de la torta Pero pará Por ahí ya salió ¡Malvicha! ¡Eh! ¡Malvicha! ¡Malvicha! ¿Está? Hay que sacar la torta Al parque ¡Adelante! ¡Suéltan eso! ¡Ya! A la nueva acabo de encontrar ¿Dónde está Aleli? Ni idea ¿Qué les dije yo? Todos juntos Y preparados ¿En qué hablo yo? ¡En sueco! Y ahora sí Van a conocer a los hijos de esta fundación ¡Mis pimposos! Vamos ¡Fila India! ¡March! Quiero que se porten bien, ¿eh? Y pongan cara de pobrecitos ¡Al borde de la guillotina! ¡Stop ahí! ¡Ven y vuelta! Eso les va a pasar si no encontramos a la mocosita ¿Estamos? ¿La bailarina está en la torta? ¿Sí o no? Señorita ¿Está ahí? Perfecto En breve va el show ¡Vamos! ¡Taminen! ¡Ven y vuelta! ¡Ya! ¡Sabandijas con patas! Pero por el otro lado Era una suerte de familia Rama era su mejor amigo Y así Y estaba Jazmín Que es el amor de su vida Y así como que se armó una cierta familia Entonces en un punto Tenía su lado negativo Pero también el lado positivo Que hacía que ellos se mantengan unidos Y se mantengan dentro de la fundación Porque tranquilamente ellos se podían escapar Y no los agarraba nadie Pero Pero tenían un cierto Beneficio estar ahí Todos juntos Todo bien con vos Pero tus torrejas estaban horribles Ya sé Enana Metete abajo donde no veste Y alguna nami Y trae mucho sándwich Dale No, no, no Es lleno Suficiente con el cisco ¡Déjame, Rama! ¡Tengo hambre! ¡Dale, hermana! ¿Por qué no me trajiste un vinito? Dale, mejor rajemos Dale Si te puede ocurrir lo que hicimos a Malilla ¿Vamos? No No, no Yo me voy a quedar ¿Te pensás ir? Mirá Hacé lo que quieras Pero si ellos te quieren encontrar Te van a encontrar Bueno, mi personal Se llamaba Tiago Ovidos Agüero Era el hijo del malo Básicamente era una excepción Del nene bien Que era la excepción Al chetito Primer mundo Que tenía todo Y quería llevarse todo por delante Oh, pollitos Mis chiquitos Quiero saber ¿Quién se mandó una macana, che? A ver, vamos Hablen porque si no duermen en las jaulas esta noche Fue la nueva Yo sabía ¡Yo sabía! ¡Nunca me gustó esa morochita! ¡No, tampoco! ¿Cómo la nueva? ¿Cómo la nueva? ¿Dónde está la nueva? Vayan a buscar ya mismo la... ¿Dónde? Tadito Tiaguito, hijo ¿Qué haces acá? Eso quería avisarle, señor Llegó Tiaguito Al principio mi personaje, Tiago No tenía idea de lo que estaba pasando Es más, siempre se lo ocultó Y Barto lo había mandado desde muy chico A estudiar a Londres Y nunca tuvo ni posibilidad de quedarse No entiendo No entiendo ¿Volver acá para hacer qué, hijo? ¿Para qué? ¿Te gusta la música? Te pago la mejor escuela de música de Londres No quiero ir a Londres ¿Qué te molesto acá? Por favor, hijo ¿Cómo voy a...? Hijo, yo quiero lo mejor para vos ¿Pero cómo...? Me voy a correr ¿Qué pasa que hoy todo se me retoja, Antín? Hasta que él empieza a retojarse Y empieza a decir qué es lo que quiere Vuelve solo de Londres para vivir su vida acá Es donde conoce a los chicos Y de a poco se va empezando Se empieza a dar cuenta de De todas las cosas De las atrocidades Y de las maldades que hacía Que hacía su padre Amores, mis amores Los quehaceres domésticos Los harán los chiquis Y de paz ahorramos suelos, che Bueno, me voy yendo, ¿eh? ¿A dónde vas? A verlo a Nike Se quedó súper preocupado Después del desastre que pasó hoy Me llamó, me dejó un mensaje Así que le tengo que dar Algún tipo de explicación ¡Ahí está! La lácra, desgraciada Me pegó, fue ella Esa cucaracha No, 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 querida Yo me defendí Martín, Martín Metí la prisa, por favor Pía, como me dejó Casi me mata ¿Pasó algo? ¡Sí! ¡Hala! Llegaste Ay, sobri Estás todo transpirado ¿Cómo te fue? ¿Me trajiste algo? Habla mal ¿Para todo bien? Sí, todo bien acá Educando a este pimposo ¿Corriste? Sí Igual la que hace las preguntas soy yo Quiero que me cuentes todo Cómo te fue Vení, acompáñame a la limo Y me contás todo Vení, es que así te convierta Esté fría ¿No te viste el salmón? ¿Qué? ¿Me van a pegar? Imposo La mano dura No es nuestro leitmotiv Vos lo que necesitas es Consejo del menor ¿Cómo fue llevar adelante El amor entre Mariteo Y sus amigos? Podría decir Cada vez te siento más cerca De vos me enamoro Y lo guardo en mi piel ¿Y vos? ¿Quién sos? Como un estadio frío Yo quiero acercarme Pero vos no me ves Y cuando lo descubre Terrible Lo quiere volver a mandar a Londres Y hace todo lo posible Por separarnos Durante Bueno Durante toda la primera temporada ¿Qué manía tenés de continuar Una discusión Cuando ya está terminada, hijito? Tina ¿Dónde estás? Papá No te estoy preguntando Si me dejas Solamente te estoy informando Que dejo de estudiar en Londres Y me quedo acá ¿Pero por qué no me avisaste? Che ¿Qué cosa? Que habías cumplido los 21 Ah, ¿no los cumpliste? Ah, ¿no los cumpliste? O sea que todavía soy tu padre Tutor o encargado Entonces sos mío, gurrumín Te aguitos, hijo Tina Tenés 15 años Y los próximos 6 Vas a hacer lo que yo te diga Si no, quejate con tu mamá ¿Está claro? Tina ¿Me vas a meter a la fuerza en el avión? ¿Dónde estabas? Aquí, señor ¿Qué necesitas, señor? Los salvajes volvieron Les encargué un mandado muy importante Deben estar por volver ¿Algo más, señor? Sí Comprale a Tiago un pasaje a Londres El primero que encuentres Sí, señor Papá, no me escuchás Cuando te hablo no me voy a ir Sí, sí, sí Si no encontrás en primera Comprá en turista Pero que sea el primero a Londres Sí, señor ¿Qué pasa? ¿Querés descargar? Hacelo bien Pero bueno No puede impedir Que se enamore de Mar Que no es un tipo muy buena onda Se la hace peor a Mar Encima que la hace trabajar Que la trata mal Y todas las cosas que le dice La agresión verbal que tiene para con Mar Encima Ella se enamora del hijo Imagínate que para Bartos Es lo peor que le puede pasar Si se escapó la nueva Los demás La pueden imitar, señor ¿Que electrifiquen el portón? Sí, señor ¿Y que esos mocosos No se acerquen a mi hijo Hasta que vuelva a Londres? Sí, señor Escúchame una cosa Prepará el chiquitaje Tienen trabajo extra El embajador de Capurtala Acaba de abandonar El penthouse en el hotel Fedó Es un buen momento Para dar uno de nuestros golpes maestros Que utilicen esta tarjeta magnética Para poder entrar Sí, señor Y con la nueva ¿Qué hacemos? No la castigues todavía Vamos a hacer que nos necesite Como los otros Que entren ¡Adentro! Mis pimposos Lo que pasó hoy Olvidado Yo también fui chico Y fui rebelde también alguna vez Pero supe comportarme Cuando era necesario Y ahora Es necesario Escuchen a Tina Ustedes sí que están bendecidos Don Bartolomé los perdonó Otra vez Los trata como a su familia Y hablando de familia No quiero que se acerquen al niño Tiago Ni a 100 metros ¿Estamos? Perfecto Y ahora A ganarse el pan ¡March! Bartolomé Partamos de la base Que Bartolomé sueña Para su hijo Tiago Un futuro en Londres No en la Argentina O no en Latinoamérica Y por supuesto Lejos de los chicos De sus chiquitos Como él los llama Porque Bueno Que se relacionen Podía ser peligroso Podía descubrir La verdadera intención De tener a estos niños Que era hacerlos trabajar Hola Hijito La paternidad es una prueba Del día a día Y yo Manual no tengo Y una pena Porque tu madre te abandonó Así que Decime vos ¿Qué hago? Robó con la posibilidad Lo que quiero Si no sabes lo que querés No tenés idea De lo que querés Te estoy dando la oportunidad De ser alguien ¿Sabés lo que yo luché por eso? ¿Sabés lo que yo luché? ¿Qué te pensás que es la vida? Esto Una guitarrita Esto ¿Te pensás que es la vida? Estos son tus sueños ¿Y vos qué sabés de sueños? Si con lo único que soñás Es con la plata Perdón por dedicar Mis horas de trabajo Y todos mis sueños En la defensa De pobres chiquitos inocentes Perdón Perdón por pensar En tu futuro, Tiago Perdón por pensar en vos No pensás en mí Pensás en vos En lo que vos querés Aparte de desafiarme ¿Me vas a pegar también? Si no me querés En tu casa Echame Pero a San Londres No vuelvo ¿Qué decepción? Tiago Bien doyos Abuelo ¿Qué decepción? Este... Al principio Mucho no No se daba cuenta Porque no No sabía nada Pero Cuando se fue enterando Tuvo que tomar una decisión Y jugarse por lo que él quería Y por lo que él sentía Que iba a ser lo correcto Y creo que decidió bien Decidió enfrentarse Él y sus amigos Y su amor A la persona Que les hacía mal Y que les impedía Les impedía ser felices Y tratar de cumplir sus sueños ¿Qué hace usted acá? Debería estar de viaje Sí, bueno Debería ¿Sí? Sí, bueno Me quedé Ah, sí Se quedó Y yo ahora Lo felicito Muchacho Corajudo El niño Tiago No, no No me digas niño Tiago Jasper ¿Qué? No, bueno Yo ya crecí Y bueno, sí Al parecer Por fin saqué un poco de De coraje Bueno Y todo eso Gracias a vos Va, va, va Sí, vos fuiste el que me enseñó Que Que un hombre tiene la obligación De cumplir sus sueños Y bueno Qué sé yo, viste Ah, qué sé yo A ver ¿Cuáles son los sueños De este hombre? Jasper, me extraña de vos ¿Por qué? Quiero hacer música ¿Quiere hacer música? ¿Usted? Jasper Ah, ah, ah A ver, a ver, a ver Jasper Jasper ¿Qué es eso? A ver si hay uñas ¿Qué es eso? A ver Jasper No estaba en el romero No lo puedo creer A la música entonces A ver No lo puedo creer Ah, no puede creer Esa puerta que yo le hacía Al banquito ¿Te acordás del banquito? Ah, ah, ah ¿Se quedó? Adentro ¡Correctivo! Y creo que lo lograron Lograron y con lucha Ellos juntos Y tratando de cumplir sus sueños Y luchar capítulo a capítulo Lograron su objetivo Y lograron ser felices Y no sé si cumplirlo Pero tratar de cumplir lo que fue Los sueños O empezar a soñar Y imaginarse cómo podría ser su vida Tiago empieza a descubrir Que Bartolomé nos mandaba a robar Fueron escenas muy muy fuertes Fue una parte de la historia muy importante En la cual se vieron escenas de mucho dramatismo Mi personaje estuvo todo el tiempo tratando de demostrar A Tiago demostrarle lo que hacía a su padre Y no eran escenas sencillas para realizar Era porque demandaban mucha concentración Mucho dramatismo Todos los personajes tenían que estar Muy en la piel del personaje Pero a su máxima expresión, digamos Por eso se llega a descubrir Después Tiago, gracias a amar a todos los personajes Descubre la verdad de su padre Y ahí empieza a salir adelante Y a juntarse con nosotros Con la banda, digamos Para luchar contra su propio padre Comemos el postre y relajamos ¿Sí? ¿Postres? ¿Para nosotros? ¡Como siempre! ¿O no? Siempre ¡Vamos! ¡Postre! Yo quiero ver cómo está la bailarina ¿Por qué bailarina? Por el baile en que se metió Mejor aproveché y come ¿Así que mañana te vas a Londres? Sí, eso dicen Pero yo no quiero Nosotros estamos zorrando para ir a Miami Para buscar a mamá ¿O no? Que tenemos la dirección en la familia Donde trabaja Ah, bueno, mirá que casualidad El vuelo mío de mañana Tiene escala en Miami ¡Uy, ya! ¿Y puede llevar un mensaje para mi mamá? Bueno, no porque es una escala Dale, dame el mensaje Que ella se le da Listo, esta noche le hago un dibujo Gracias Es lo que digo Que todos tenemos que seguir a nuestros sueños ¿No? ¿Vos qué querés hacer? Le gustaría hacerse una peluca ¡Idiota! Para, para Y mirala a la princesa Carlitos Le decís una vez más Carlitos Y cada vez se escuchaste El momento más importante es cuando se entera Se entera de la clase de persona que es su padre Empieza a tener una especie de flashbacks Y de sentirse culpable Para con sus amigos Y para el amor de la vida Porque no los pudo ayudar Más allá de su alcance Que era imposible Pero ahí está lo que tenía él La bondad hacia sus amigos Y el jugarse Que se sentía tan culpable Que hasta casi se saca la vida Pero sí, eran escenas muy fuertes Y para un actor siempre está bueno tener esas escenas Porque te ayudan a crecer Y a tratar de buscar por nuevos caminos A la actuación Y son clases de actuación Se podría decir Está buenísimo la parte que abro Y la pared se abre Y se ve la fábrica donde los hace trabajar Es muy fuerte Me gustó Y me acuerdo cuando la hice Que estaba muy emocionada en serio Tenía que llorar Pero de verdad descargué Todo eso que yo venía grabando Hace muchos capítulos Que era de este hombre Que los maltrata y los hace trabajar Y me gustó hacerla Creo que fue un quiebre en la historia Miren Acá laburamos horas Horas fabricando muñeca Que después del turro vende muñeca falsa ¡Cállate, Mariana! ¡No, no, no, no! Porque es la verdad Es la verdad, estoy harta Él nos hace robar Nos obliga a robar para él, tío ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Amor! Esto no va a ser una basura Mar es muy agresiva Por todo lo que le pasó en la vida Y por todas las situaciones en las que pasó Y porque la decepcionaron mucho Desde que nació que la decepcionaron Un padre que la abandonó Una madre que evidentemente no la quiso Este cura que se había hecho cargo de ella También la abandona Entonces está como muy enojada con todo el mundo Sobre todo con los adultos Y hasta que no conozca al amor O alguien que la quiera de verdad Y le demuestre afecto Con un abrazo Con una sonrisa Ella no va a cambiar ¿Y? ¿Va a volver a la calle Donde no tiene dónde caerse muerta? ¿O se va a quedar acá como corresponde? Me quedo ¿Perdón? Me quedo Muy bien Ahora la camita la quiero arregladita Dobladita Y no quiero un trapo sucio En toda la habitación ¿Estamos? ¿Hacés bien en quedarte acá? Este lugar es un buen lugar Después de todo ¿Y vos? ¿Quién sos? Como un estar de frío Yo quiero acercarme Pero vos no me ves